Música ¿Qué pasa? No os riáis, joder, vamos a hacer espeleología, ¿no? Tenemos que ir con esta pinta. Rubén, el guía, y al final estamos los dos solos. Vamos a descubrir el centro de la tierra. No sé yo cómo se dan los agujeros, pero no, no la metas, no la metas. Anda, voy a tomar por el saco. Y luego mucha gente que se perdía, porque como esta pinta es tan grande, luego a la vuelta cuando volvamos vais a decir, pues íbamos a una galería, y ahora hay dos, ¿cuál hemos cogido? Es que engaña mucho, ¿verdad? Y de hecho los guardas tienen que estar más atentos, de que la gente no se perdiera aquí, que de visitar el español, al principio, ¿cómo estaba? No, yo lo recuerdo. Yo he hecho un sitio del... A ver, vale, vale, vale. Cuidado con la cabeza y con el auto. Es en el vertical, está en la derecha, es una formación excéntrica, al día que viene no se sabe científicamente por qué se producen ese tipo de formaciones, porque dice que la gravedad del agua va a llegar hacia abajo, y no hay corriente de aire. Hay, por ejemplo, distintas teorías para las formaciones excéntricas, ninguna ha comprobado. Una dice que son corrientes de aire. Si fueran corrientes de aire, estarían todas mirando en la misma dirección. Hay, por ejemplo, en cuevas, que ves, una que está así y otra así, cruzada. Otra dice que son corrientes magnéticas que hay dentro de la Tierra, pero claro, el mineral de las formaciones no tiene nada de hierro que pueda absorberla. Esto es culín. Técnica culín, que te tienes que dejar arrastrando por el culo. Aquí viene el tiche. Y aquí la pongo como si hubieras una cuerda de arriba, lo que hayas que servir. Y bajo despacito. Porque si yo ahora, por ejemplo, pongo la cuerda aquí, esta cuerda me voy a acentrarse, ¿entendés? O no estuve a la cuerda. Bajo así. Siempre hacia abajo. Hacia abajo. Paso por aquí. Ya cambio las manos, ya tiene tensión. Y vamos por los dos. Paso por aquí. Paso por aquí. Paso por aquí. Haciendo un descansadero. Yo voy a estar aquí abajo, guiando, este es abajo. Y aquí hago esto. Paso por aquí. Vale. Ya he llegado, pues, la marca que se va a hacer para abajo, se va a hacer para ahí. Para ahí hay que llegar hasta aquí. Ya lo pongo abajo. 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 Ahora tienes que hacer. Claro, claro, claro. Me pongo en el canal y pones esta cuerda. A la cuerda. Y la vengo. Claro. A ver, si te tengo ahí. Vamos. No, si, si, no, no, si, para ahí. Paso corto, lo mas corto los patos menos cuesta. Gracias por ver el video.